buenos días familia como están espero que estén bien en este maravilloso día miren para que les voy a mostrar dónde estoy si enseguida van a adivinar que es precisamente llegando la casa de claribel a que vamos a entregarle esta sorpresa mira aquí aquí la llevo para los que no me conocen me presento mi nombre es de la vida nos vemos en la intro continuamos con el vídeo aquí estamos frente por frente ya llegando aquí a casa de la señora claribel vamos a tocar aquí la puerta de su casa y ojalá ya haciendo ahora mismo casi las nueve de la mañana esté despierta estamos estamos sí a ver déjame ver cómo empuja aquí ya así está abierto señora bueno mira el ando como que de carrera no te puedo decir otra cosa mira ya yo tengo que soltar esto porque en el piso y aquí 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 ya tú sabes cómo ando no porque se tomó dos vasos de batido de maní 11 de la noche el maní es muy fuerte demasiado es muy fuerte y el maní es una cosa que hay que controlar incluso hasta con el estómago así yo se lo dije aquí te acuerdas que el maní es un alimento muy fuerte muy bueno para el bebé y para ella pero es muy fuerte y aquí mira y déjame darte esto que esto es pequeño y también es algo útil vamos a abrirlo aquí ya tranquila si lo puedes abrir excelente qué te puedo decir mira me acuerdo que me pediste el centro y si eso lo mandó una señora una suscriptora del canal que ella ayuda con medicamentos si muchas gracias por esa ayuda porque la estamos necesitando mucho no hay medicamento yo cuando tú me escribiste precisamente ella me dijo 10 que medicamento necesita y yo se lo dije si esto es dicrofenado para los colores exacto en crema si mismo yo estoy con un andanso del estómago si 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 dile que pase digo baron yo estoy con un andanso del estómago y he pasado mucho cómo estás a mí sabe bien mucho pasado y hemos pasado duro estamos pasando si mami también con el riñón o mami con riñón yo no sé si te lo llegué a decir no 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 sabía los riñón cafecito señores llegó a estas mira mami y dice en la taza no tenía bueno ahí está ya mira mami ay gracias bueno gréter ya la presión amable subió una vez pero bueno sabe que eso es como una preeclampsia y entonces ya la llevamos al consultorio y de consultorio la remitieron rápido hasta el momento no la ha subido más gracias a dios sí sí eso quisiera ya tú sabes no tranquilo no te puedo decir que yo estaba yo llevo allá como 30 minutos dándole vueltas y por y para allá para dar tiempo que tú paseas más temprano porque yo vine del hospital para aquí yo llevo ratico aquí dije no ya a las nueve si voy para allí vamos a atender al 10 omega 3 que también lo pedí que me había mandado el doctor muy buena incluso ya ahora cuando termine todo me voy a tomar ya excelente porque me dijo después de ser antes de los alimentos así que mira esto dios mío gracias señor otra cosa cuando te encuentres que alguien te ayude con el pectobismol pectobismol bismol eso es para el estómago hay la que estoy pasando yo caigo en una crisis tan grande porque tengo la crisis medicamentosa esa del estómago pero que mal caigo con eso y llevo 10 días que no salgo del baño como digo yo de la cuña bueno a ver no te voy a demorar tanto bueno aquí está llama ahí a la señora abuela mami trae con que cortar por favor la tijera si son 10 traigas la tijera ay que rico que me dijiste abuela viste que rico no miento mam madre que queremos desde siempre mela si nos puedes hacer los honores y quitarle y cortar ahí y disculpe que yo le mande mami corte por donde por donde crea el nylon ahí entierra la tijera y que eso es cartón mi mano está muy buena pero bueno algo hacemos yo estoy seguro que a usted le va a emocionar más que a nadie lo que viene ahí adentro si es para mi comodidad pues supuesto que sí o que debe estar despacito mami que no te pinches los dedos siga cortando abajo corte corta el nylon corte todo el nylon ahí sin ningún tipo de miedo que eso es cartón a ver si yo ayudo por aquí eso es eso es y aquí de este lado que? que es ella? mami vio la cara mami vamos a seguir vamos a quitarlo vamos a quitarlo completo a menos mal que me quité la loncha de de que se constila hoy que si se constró la olla a ver mami ahora quítale esta precinta o huele aquí quítale esa precinta aquí corte por aquí mira pongo la tijera por ahí eso es corte ahí ay pero que sorpresa tan emocionante en este día de martes un día bendecido por el señor ay gloria a dios que frijolera yo no se ni decir yo no se ni que decir es multipropósito abre 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 eso es un cable las manillas ay ay señor ay mi niña ay dios dios gracias jesucristo ay señor en esta hora te quiero dar gracias señor por todas las cosas buenas que tu haces en la vida de tus hijos señor gracias señor estoy muy emocionada si 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 por arriba emocionada si dale yo aguanto la caja si pero yo no puedo dale yo te aguanto la caja ay señor eso dale que te quito la caja rápido ya ay dios mio señores soy súper emocionada soy súper emocionada de verdad dios amado del cielo ay señor muchas gracias a esa persona que tuvo esa esa cosa tan linda de ayudarme ay pero que sorpresa tan hermosa dios mio mami mira mami esta sin palabras estamos sin palabras estamos sin palabras ay que bueno estamos sin palabras ay niña a ver como abre eso Riegel bueno como abre acá porque yo no se aquí esto es de vuelta parecida a las otras que de aquí ya y ahí adentro tiene el eso por supuesto tiene el aspecto para enseñar si tienes que quitar el el no es muy sencillo ahora en la en la en los botones delante vamos a quitar aquí te va diciendo te va diciendo si te haría si eso lo debes de lavar si y entonces de apretar botones ahí te lo dice las cosas ahora vamos a ver es de contacto si es de botoncito vamos a quitar esto todo aquí a ver nada más y vamos a ponerlo así de frente ah ya ya fácil mira mira todo te lo dice ahí ajá si ahí mira esta yogur si ahí aprieta aquí enciende aquí le das más temperatura y entonces vamos a ir viéndolo porque está escrito en inglés pero lo vamos a ir viendo pero mira todo eso te lo va diciendo ahora vamos a traducirlo y yo te voy diciendo ya lo que más es fácil de los minutos para hablar primeramente es aquí eso está fácil mira aquí el botoncito donde te dice que enciende y que apaga mira aquí te dispara sola seguro si, si, si ella ya una vez que tu la gradúes ella te va a a ir diciendo si a ir diciendo y todo gracias muchas gracias mi vida así una bendición del señor aquí así dice así ellas por lo general no funcionan hasta que no la table yo la puedo manejar porque está muy fácil porque te voy a levantarme de cocina ya yo tengo que ir haciendo el grito claro pero que bendición agradecida ay por dios me date mucho el corazón porque estoy sin palabras de verdad pero gracias muchas gracias así es así es y que dios los bendiga grandemente y aquí viene la cuchara de esa y esta es la cucharita que está allá adentro que está allá adentro porque todas estas cosas hay que trabajarla con plásticos porque no se le puede poner nada adentro de aluminio ni nada ay gracias por esta sorpresa tan hermosa ahora vamos a ver que temperatura que corriente necesita porque no le veo por aquí afuera sí, pero debe ser de 110 o 10 casi todas tienen 110 ellas no pueden más de 220 no deben ser bueno ellas son 110 para que no tengas ningún tipo de problema pero la aquí está así que mira para que sepa es 120 120 sí sí pero bueno bueno pero 120 sí funciona con 110 ya perfecto en otros países claro todo diferente claro claro entonces eso es lo que sucede claro super agradecida y donde la vas a poner abuela nos la vamos a poner porque ahora es donde le regala hay que ah ya y después yo la pongo para allá claro que se coja la de él y entonces nosotros poner la de nosotros ya claro ya y soltó la parte de abajo la de él y entonces que hemos acabado pero bueno no tranquila ya ya tenemos ya la de nosotros gracias cuando nosotros tengamos que tú quieras hablar yo te lo voy a hablar ya yo tengo la de nosotros ya la mía porque dios suple las necesidades de sus hijos claro que sí muy agradecida claro que sí ay mi hija sí entonces súper contenta yo ayer estaba hablando de esto súper contenta estoy si se nos acaba ya de romper esto mami mami echa aquí echa aquí mira mira tu cafecito por 10 gracias por 10 gracias por 10 gracias por 10 gracias ay mi hija pero óyeme mira ay mi hija le voy coge tu cafecito mira si claro yo no voy a hacer yo tomo el riñón malísimo eso me estaba diciendo claribel que mal estado ya me dijo ya el nombre de uno de los medicamentos no sé para los riñones que le han indicado el mío es el pectobismo para el estómago sí mi hermana me mandó una paquita ella es chancafiedra chancafiedra es para cálculo es para expulsar los cálculos para que se lo vea para que se le devoloren sus cálculos y entonces ella lo puede expulsar yo estoy operada de un riñón sí pero tengo una lejera de los nefrosis en el riñón izquierdo y el derecho lo tengo aumentado el tamaño y entonces parece que ahora cae en crisis hace rato sí y entonces he pasado mucho mucho estoy contenta tranquilo me imagino todo bien gracias al signo ay niña muy agradecida muy agradecida que Dios los bendiga que Dios los bendiga a todos a todas esas personas maravillosas que siempre me apoyan claro muchas gracias de verdad que sí claro pues yo le dije Clary tenemos que buscar la manera a ver de ver si entregaros reunimos un dinerito y a ver si compramos una olla porque de verdad pero mira Dios suple las necesidades de su sitio pero van a comprar una olla y donde si por lo menos hay quien cien fuego no hay no hay que la sacan así ah que la sacan así entonces bueno me pondré para eso no si a cada rato pasan personas personas pero todo es muy caro eso lo compran la gente y lo revende lo revende no pero bueno hay personas que aparecen que te dicen te la voy a comprar que me das el dinero cubano como mínimo no sé te voy a tirar un caclo va a estar costando no en dinero cubano no en dinero cubano cuarenta y pico dólares a cien pesos a cien pesos que valoran el mlc vienen siendo como cinco mil pesos o algo así ay pero niña eso ha sido que desayunemos que desayunemos yo no voy a desayunar va a ser el mío muy agradecida muy 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 agradecida que Dios la bendiga grandemente y no tengo palabras estoy sin palabras gracias muchas gracias hasta la próxima yo estaba tarde chao chao Gracias por ver el video.